¡Eso! Bendigamos pues a Dios y pidamosle que derrame su bendición sobre todos los que han desempeñado. Con el corte de la cinta y la bendición por parte del presbítero Johnny Leiva se llevó a cabo la inauguración del Salón Comunal del Asentamiento Dora Obando en Pérez Celedón. Se trata de una inversión de más de 42 millones de colones financiados por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y el trabajo realizado por la asociación. Muy buena la obra, está muy bonita. ¿Hacía falta aquí en la comunidad? Claro que sí, hace mucha falta para muchas cosas. Es muy bueno que haya así una obra bien bonita, bien terminadita y bonita. Y ojalá que hayan más, porque hace falta más para la juventud y por todo, hace mucha falta, claro que sí. Bueno, para nosotros es un gran logro tener a donde reunirnos ahorita, ya que en este pueblo no había nada para donde reunirnos, ni hacer actividades de nada. ¿Contento? Súper contento. En realidad nosotros, los representantes de la asociación de desarrollo, estamos muy contentos, muy felices porque ya tenemos a donde reunirnos y a donde también hacer actividades para traer recursos para el mismo barrio. La infraestructura comunal consta de un área de construcción de 246 metros cuadrados, distribuidos en 183 metros cuadrados de salón, una cocina con sus muebles básicos de 36 metros cuadrados, baños, orinales y lavatorios con un área de 27 metros cuadrados, estructura del techo en perfiles metálicos, canoas, pisos, enchapes y pintura en general. Bueno, es como lo máximo, es como sentirse uno muy orgulloso, muy contento y saber que sirve en algo para la comunidad. ¿Cuánto tiempo lucharon para tenerlo? Fue como, digamos que un año, un año porque en realidad nosotros presentamos, menos del año porque el año pasado presentamos el proyecto como en octubre, luego tuvimos que subsanar algunos errorcillos ahí y empezamos en septiembre. Terminamos ahora en diciembre. Bueno, es parte de las iniciativas que tienen para ahora. Bueno, las iniciativas que tenemos ahora es aprovechar el salón en lo máximo, para capacitaciones, para ejercicio de algún grupo de adulto mayor, para todo lo que se pueda, todas las actividades que se puedan, para ir a ver mejoras del salón, para unir más a la comunidad también, porque esto sirve para eso, para unir más a la comunidad. Desde el 2018 fue presentado el proyecto. Un salón comunal, el cual inclusive hoy nos vamos a comprometer en una segunda fase, precisamente a generar una, a cerrarlo, inclusive que se pueda utilizar también en otros programas que vamos a desarrollar este año. Pero sí, la infraestructura comunal básica necesaria es precisamente un salón que pueda permitir a la gente reunirse, atender, capacitarse, desarrollar eventos, actividades y es fundamental. Así que muy contentos, muy contentos de estar hoy aquí, precisamente en una comunidad, el cual requería precisamente una infraestructura que le permita desarrollar su dinámica comunal y que sea precisamente un motor de desarrollo. Este proyecto fue presentado en el año 2018 y aprobado, verdad, en el año 2019 para ejecución a 2019-2020, verdad, todavía estamos dentro del año de la presentación de la liquidación del proyecto. Bueno, viene a solventar una necesidad de un lugar comunal para este sector de Dorobando, verdad, y la inversión es de 42 millones de colones. Me decía a don Franklin que hoy se va a hacer también el compromiso de una segunda etapa. ¿De qué se trata esta segunda etapa? Ok, ya sería todo el tema de cerramiento, ya la parte posterior para que tenga mayor seguridad la infraestructura. Para los vecinos hasta ahora traerá mucho beneficio.